Mi nombre es Isabel Aguilar Hernández, he publicado varios libros, principalmente de poesía, entre los que se encuentran Cuaderno de Clarestré en el año 2000, 6 relatos y 8 poemas. Estos son algunos de los títulos que he publicado, aquí está Cuaderno de Noviembre, publicado por la editorial Unicorno, es el último cuaderno de poesía que he escrito, que fue premio vitral en el año 2005. Es el deterioro de la nostalgia, publicado en el año 2004 también por la editorial Unicorno.